En vísperas del 17, el peronismo, de pese a quien de pese, sigue hoy más vigente que nunca. El peronismo, que es una articulación entre el capital y el trabajo, en donde el Estado, encarnado por Perón, sabe que debe regular y fallar a favor de los trabajadores, porque obviamente en cualquier ecuación donde hay capital y trabajo, la parte más débil es la de los laburantes. Y acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabés qué? Minga. 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 El capitalismo a cargo del mercado cada vez nos da menos consumidores. Y esta es la gran contradicción. Esto es lo que el peronismo sostenía siempre. La necesidad de que sea el Estado, la política, en definitiva, y no el mercado y las corporaciones, las que regulen las vidas de las sociedades, para que todas puedan acceder a un nivel de vida posible y merecido como seres humanos. Eso es el peronismo. ¿Ven? Me pasa siempre, me pongo enfermerchada así. Ahora tenemos que hacer el gran esfuerzo y seguir trabajando mucho, pero no solamente para el 14. No, 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 no. Tenemos que trabajar en serio como trabajamos siempre los peronistas para la historia, para lo que viene, para lo que vendrá y para lo que sabremos construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!